Entonces, uno de los grandes problemas en la hipófisis fundamentalmente es los tumores. O sea, lo más frecuente, lo más frecuentemente visto en daño hipofisiario, hoy en día se puede ver en diferentes daños a rebelde, radioterapia, etc. Pero uno de los daños característicos, una de las enfermedades más características de la hipófisis, del hipotálamo, perdón, es fundamentalmente el cráneo farigioma, el tumor, que es más visto en niños y es la causa de hipopititorismo más frecuente en niños. Entonces, el cráneo farigioma es el tumor típico del hipotálamo, ¿no? Es el tumor típico del hipotálamo. Entonces, los cráneo farigiomas son tumores fundamentalmente, como dice, dice embrioplásicos y que se originan, nosotros sabemos que a partir de lo que es la bolsa de radque es que se va a originar, ¿no? Es que se va a originar la hipófisis. Pero en los restos embrionarios que pueden quedar de esa bolsa de radque, ¿no? Se puede generar justamente este tumor que es de tipo generalmente quístico, ¿no? El cráneo farigioma, por eso que se suele ubicar fundamentalmente en el tercer ventrículo. Eso es lo que tenemos que recordar. O sea, lo primero que hay que acordarse del cráneo farigioma es que es el tumor, ¿no? El tumor hipofisiario, pronhipotalámico, más frecuente en niños y es la causa más frecuente tumoral de daño hipofisiario. O sea, de hipopititorismo. Entonces, eso es lo básico en el cráneo farigioma. Y el cráneo farigioma, como decíamos, emerge fundamentalmente de estos restos embrionarios de la bolsa de radque y emerge del tercer ventrículo, ¿no? No sufre generalmente de generación maligna, pero tiene comportamiento maligno en el sentido de la compresión que suele producir, ¿no? Entonces, muchas veces pueden ser muy infiltrantes a nivel local, ¿no? Entonces, no tiene dificultad, no produce, como decíamos, malignidad, pero su comportamiento maligno fundamentalmente va a través de lo que es la infiltración local y la compresión. Recordemos que toda célula maligna no solamente tiende a comprimir, sino tiende a invadir, no solamente a local, sino a distancia, y tiene un cambio netamente a nivel nuclear. Eso no se ve en el cráneo farigioma, pero el cráneo farigioma, por el espacio que ocupa, que es muy pequeño, ¿no? Suele comprimir y puede producir hipertensión endocraniana como uno de los grandes problemas. Entonces, el cráneo farigioma, que es un tumor, como decíamos, de los restos, de los restos de la bolsa de radque y que emerge del tercer ventrículo, fundamentalmente puede producir síntomas severos de hipertensión endocraniana, especialmente en niños. Entonces, en niños, el cuadro clínico más frecuente en niños es justamente la producción de síntomas de hipertensión endocraniana que pueden terminar siendo una emergencia neuroquirúrgica, ¿ok? También produce problemas oftalmológicos, típicamente, en mi anopsia bitemporal. Y también, en el caso, como estamos viendo en niños, retardo, en niños va a producir hipofunción y, por lo tanto, va a producir, por lo general en la hipofunción, retardo de crecimiento, ¿no? Como una de las características. El 50% en realidad produce retardo de crecimiento, mientras que un porcentaje también puede producir hiperfunción y puede hacer pubertad precoz. Entonces, en los niños tiene esta característica, por lo general también se puede asociar a diabetes insípida. Entonces, puede constituir una, en niños y en jóvenes, puede constituir una emergencia por hipertensión endocraniana, ¿no? Y en ese caso, el tratamiento será, fundamentalmente, la cirugía de descompresión. En adultos es más raro, ¿no? En adultos es más raro. Y, por lo general, cuando se presenta en adultos, ¿no? Por lo general, cuando se presenta en adultos, lo que más produce es trastornos oftalmológicos, o sea, lo que son los trastornos visuales, ¿no? Es la combinación clásica de cefalea y trastornos visuales. Que cuando uno ve esto de cefalea y trastornos visuales, uno puede pensar más en un adenómico oficiario. Como ocupan prácticamente las mismas zonas aledañas, en realidad es un diagnóstico siempre diferencial, aunque más alejado, porque el cráneo farigioma, al ser un tumor benigno del resto embrionario, se produce con mayor frecuencia en niños. Entonces, pero en adultos tiene que ser un diagnóstico diferencial también. Entonces, generalmente, cuando en adultos va a producir cefalea, trastornos visuales, y va a terminar produciendo, al final, ¿no? Deterioro, incluso mental, hiperprolactinemia, y también se asocia a diabetes insípida, ¿no? El diagnóstico del cráneo farigioma pasa fundamentalmente por el diagnóstico de imágenes. Básicamente por el diagnóstico de imágenes, y se suele ver, pues, un gran quiste. Generalmente es una tumoración quística que tiende a tener calcificaciones en los bordes. Entonces, el diagnóstico, pues, por resonancia magnética clásicamente, y se hace con, como decíamos, es una tumoración típicamente quística, con calcificaciones entre paréntesis. Así se llama la imagen que se suele ver alrededor del quiste, ¿no? Calcificaciones entre paréntesis. En muchos casos puede ser una causa, tanto en niños como en adultos, de panhipopitituarismo. Está dentro de las causas de hipopitituarismo, ¿no? Frecuentes. Entonces, incluso de las tumorales, de las causas tumorales de hipopitituarismo, es la causa más frecuente en niños. Entonces, este es el cráneo farigioma. El tratamiento, básicamente, es quirúrgico, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, extirpación quirúrgica, transesfenoidal también. Vamos a ver que hoy día, que la mayor parte de estos adenomas, que vamos a ir revisando, la cirugía electiva ideal es transesfenoidal, pero la cirugía alternativa es transfrontal. Y la transesfenoidal va a ser, no imposible, pero muy difícil de hacer, generalmente cuando las masas son muy grandes, una de ellas puede ser esta causa, o cuando son recurrentes. Porque generalmente, no en el caso del cráneo farigioma, pero sí más en el caso de los adenomas, son tumores muy recurrentes. Entonces, hay pacientes que ya tienen segunda hasta tercera cirugía por el mismo motivo. Entonces, la transesfenoidal siempre es el mejor abordaje hoy en día, pero tiene esas dos características, ¿no? Que puede no ser factible por el tamaño del tumor, o puede ser factible que no se pueda realizar porque es residivante. Entonces, los residivantes a veces son más difíciles de ingresar por la misma vía. Entonces, en estos pacientes, en el cráneo farigioma, siempre hay que descartar que haya hipocorticilionismo e hipotiroidismo que elevan la mortalidad posquirúrgica. Y es el fundamental, es el cráneo farigioma.